Mañanera, yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que dijo Toño hace rato con el tema del caso Lozoya y la filtración de este audio de Gersmanero platicando con el papá de Lozoya y lo que dijo el presidente, pero bueno, todos tenemos derecho a nuestra opinión. Yo puedo no estar de acuerdo con Toño, por ejemplo, yo no me siento decepcionado porque yo intento entender al presidente Andrés Manuel López Obrador y me queda claro que por más que hemos criticado muchos a Alejandro Gersmanero, el presidente se va a morir en la raya. Hasta que no renuncie Gersmanero o hasta que deje de ser fiscal, el presidente lo va a respaldar, porque sería de alguna manera políticamente hablando meterse un balazo en el pie el presidente, pues él fue el que lo postuló en la terna que llegó al Senado para posibles fiscales. Ese es el entendimiento, pero también permítanos expresar nuestra opinión. Bueno, todo eso va quedando en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. De ahí espero que comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Además, otra cosa, y no me van a decir que pues tú lo defiendes porque son amigos, porque trabajan. No, a ver, aquí he entrevistado hasta a John Ackerman y hemos tenido nuestros agarrones. Por cierto, ojo con una conferencia de prensa, creo que es a las 12, está anunciada a las 12, de este movimiento que llama a democratizar a Morena desde adentro. Ojo, en momentos anunciaron, adelantaron que van a haber anuncios fuertes y en momentos en que en el PRI, en el PAN, están hasta pidiendo las cabezas de los presidentes de los partidos, pues ya cualquier cosa está sobre la mesa, creo yo. Así que hay que estar al pendiente de esta conferencia de prensa a las 12. Pero les decía, en el caso de Toño, a ver, si alguien no sabe diferenciar aún una opinión de Toño, ojo, de Toño, quien desde hace años lo saluda con la información sin censura desde muy temprano y le escupen en la cara por decir, creo yo, no sé, al rato lo voy a decir, lo vamos a debatir, Toño y yo, decepciono o no decepciono, a lo mejor no fue la palabra que él estaba buscando. No sé, no sé, no he platicado con Toño, pero de ahí a comparar a mi Toño, ahora sí que voy a decir a mi Toño, con Loret, con Riva Palacio, con toda esta bola de cabrones, por favor, por favor, esas sí son ganas, esas sí son tiznaderas, decía mi nana, que en paz descanse, por favor, no insistan en ponernos en un saco que no nos corresponde, y no por una opinión se crispen, se pongan como el exorcista, hombre, por favor, o sea, de eso se trata, sin censura, de opiniones sin censura, vamos, los leemos a todos y qué bueno que Toño lee también las críticas como lo hago yo, pero tampoco esperen que nos quedemos callados cuando nos mientan la madre o cuando, no, digo, nada más para aclararles, para recordarles cuál es el sentido de sin censura, nada más, nada más, y pueden no estar de acuerdo conmigo, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. También quiero agradecerle a las personas que se comprometen económicamente con esta libertad para hablar de todo y de todos, precisamente en este día de hoy, hace más sentido que nunca el, mire, por ejemplo, Liliana Jiménez, ahí está mandando, I am, ok, esto afecta el tráfico, mi querida Liliana Jiménez, en nuestro chat, en vivo y en directo. Pero bueno, no sé si Liliana Jiménez sea de quienes nos apoyan, pero esto es lo que afecta, mire, comas, dos comas, zeta, punto, coma, 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 K, L, coma, esos mensajes, ¿qué? Ahí le encargo, por favor, a las morenadoras y morenadores que pongan un poquito ahí de limpieza, que saquen la escoba para barrer las escaleras de arriba a abajo, porque Liliana Jiménez parece que no nos ha entendido. Con mucho respeto, Liliana, ayúdenos en el chat para una mejor fluidez del diálogo, así no, así no. Muchas gracias, muchas gracias.